Oh, vaya que bien, estoy paseando, estoy paseando aquí de puta madre ¿Quién ha puesto un cartel ahí? De una, de una puta rubia ¿Has puesto tú, Marian Cardney? Venga, vamos a mi casa Pero, 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 Marian Cardney, ¿estás loca? Vamos a mi casa, que vamos a aprovechar el tiempo de... ¡Ay, Marian Cardney me con la puta! Bula Cabya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 campeón hola soy soy anastasia es que llegó tarde porque porque me tengo que tomarme las pastillas uy hola policía bueno me tengo que que tomarme una pastilla de 40 mix 40 mix no tienes unas pastillas esto no es una farmacia lo siento lo siento lo siento ni que lo siento vete de aquí zorla lo siento me parece que tú algún día deberías de pegarme una hostia aquí tienes el carnet de identidad mira te mira quieres que quieres quieres que te dibuja una polla aquí tiene aquí tiene señor policía un carnet de identidad mira y te he dibujado una polla a ver este carnet no da ni puta gracia bueno eso es porque tú me estaba me estabas diciendo puto negro puto negro puto negro puto negro puto negro puto negro aquí tiene su carnet policía que yo no he hecho nada ni yo ni siquiera no he multado no he multado tengo ahí un camión llena de jabón champú y todo tipo de desodorantes para los hombres y aquí tiene su carnet mira y una polla te dibuja una puta polla muy bien muy bien adiós a ver si bien el juez y te encierra en la puta cárcel porque si no yo soy el policía voy a ser yo menos tú a ver qué tal cabrón que me vas a comer una polla con cebolla señor policía joder con el puto con joder con el puto helicóptero quien coño es hola me llamo jason y aquí he traído un paquete de petardos como hoy es el día de san juan he traído un petardo unos petardos para traerlos y tirarlos de la ventana bueno no bueno bueno vete ya vete ya para tu puta casa lo siento jason pero pero me parece que tú estás de cien borracho y por qué no te compras un amigo y así vais a ser unos gays jajaja yo no quiero ser gay oye mamá eso le duele un montón a jason trátalo bien madre vale está bien le voy a tratarlo bien hola qué tal me parece que es usted un gilipollas que está recién perdido y que tiene que buscar ahí el pajarito ideal para recuperarla a la marian carne bueno exacto y por qué estás aquí por eso por eso es que me violaron me violó el mono pero qué mono ni qué puto mono si el mono eres tú bueno no bueno me voy a irme a llevar por el colo me parece que me voy a coger unos huevos me voy a irme a coger unos huevos a ver qué tal muy bien jason largo de mi puta casa que esta es que este es mi territorio y ahora vete o llamo a la policía oye madre porque te has vuelto loca este es mi territorio y soy el soy la señora trump y aquí me van a me van a obedecer mis órdenes y con la coincidencia del coronavirus muy bien lucifer eso se hace cuando viene una coincidencia todo el mundo me violan incluido mis pechos m bueno yo también vivo con vosotros en esta casa tenemos unas siete habitaciones en esta casa tenemos aquí un té un dormitorio un dormitorio para el príncipe juan y por qué no vamos a un albergue tío así va a venir mucha gente a un albergue que podemos disfrutar ahí disfrutar de puta madre sin estar en esta puta casa de locos ay marian carne manuela bueno manuela 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 te pareces con esa cara de puta que tienes tú pero si yo no he hecho nada tío muy bien vete ya para tu puta mierda casa si quieres follar pues folla a mí que me importa si tus cojones son muy grandes que las tuyas anda que no tienes polla pero pero si es que mis cojones se me van volando y si es que mis cojones son más grandes que el caballo de la de la marian carne mi caballo mi caballo mi caballo que oye por qué te burlas del de de mi caballo por qué te burlas de mi caballo es que te hace una puta gracia bueno marian carne se supone de que tú ya habrás tenido la edad del pavo la edad del pavo bueno y tú también payasa mmm que bueno manuela vete ya con el príncipe juan a follar en el parque yo mientras tanto voy a jugar al minecraft marian carne joder por qué a mi uff como me en labia tío muy bien enfadate yo estoy muy contenta mmm 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 Hola, soy la Kim Kardashian Y aquí todo el mundo Me besa en el culo Por solo tener un enorme culo Como este Y aquí todo el mundo Me besa en el culo Porque soy una puta ¡Oh, qué bien! ¡Oh, madre mía, sí! ¡Dame caña, cabrón! Bueno, ya lo sé Pero una pregunta Si te interesa hacer un poco de cachondeo ¿Y por qué no hacemos una buena pareja? Solamente estoy haciendo selfies, ¿vale? Me parece que no tengo que colgar en Twitter Me la suda la polla Bueno, bueno, me parece que algún día vas a estar de puta madre Bueno, me parece que... Yo qué sé, pero mis partes íntimas me hacen sudar la polla ¡No! ¡No! Oye, ¿dónde está la Madame Blaster Mane? Estamos aquí de celebración por el cumpleaños de la Madame Blaster Mane Y queremos invitarla porque somos nuestras vecinas Oye, Susanne, ¿tú qué opinas? Lola, ya te lo he dicho mil veces Que ahora vienen la señora, la payasa La Madame Blaster Mane Isabella, ¿por qué no has traído los legalos? ¿Por qué la queremos tanto a la Madame Blaster Mane? ¿Y los legalos? Yo qué sé, ¿dónde coño van a estar? ¿En mi puto culo? Pero anda ya, si solamente tú has nacido para que te corten la polla Yo, va a ver, yo no tengo polla Oh, qué pena Debería de ser mujer Que sí, ya lo sé, coño ¿Que acaso no me comprenden? Hola a vosotras tres ¡Felicidades! Vaya legal lo que me habéis pedido He traído a mi querida familia Esta se llama María Encarni Esta se llama La Concha Esta se llama La Miriam Esta se llama Manuela Y Dori Y también el Príncipe Juan Bueno Son normales Tampoco no hace falta que me digáis Príncipe Juan Príncipe Juan Dale tu cuerpo a alegría a Macadena Que tu cuerpo me sabe cosa buena Dale tu cuerpo a alegría a Macadena Eh, eh, Macadena Dale tu cuerpo a alegría a Macadena Que tu cuerpo me sabe cosa buena Dale tu cuerpo a alegría a Macadena Eh, Macadena Cómo canta Canta, venga, Juan Canta Dale tu cuerpo a alegría a Macadena Que tu cuerpo me sabe cosa buena Dale tu cuerpo a alegría a Macadena Eh, Macadena Dale tu cuerpo a alegría a Macadena Que tu cuerpo me sabe cosa buena Dale tu cuerpo a alegría a Macadena Eh, Macadena Sarandonga nos vamos a comer Sarandonga un arroco macalao Sarandonga Que nos vamos pa' follar ¡Marian Carni! Lo siento Me parece que está loca del coño Bueno Dale tu cuerpo alegría a Macadena Que tu cuerpo me sabe cosa buena ¡Joder, tío! ¡Es que no puede ser! ¡Eh, Macadena! Dale tu cuerpo alegría a Macadena Que tu cuerpo me sabe cosa buena Dale tu cuerpo alegría a Macadena ¡Eh, Macadena! Dale tu cuerpo alegría a Macadena Que tu cuerpo me sabe cosa buena Dale tu cuerpo alegría a Macadena ¡Eh, Macadena! Bueno, concha Ya que tú cantas de puta madre Pues debería de irte a un concierto ¿Puedo cantar como... Como la Hannah Montana? ¡Madre mía, tío! ¿Puedo cantar como Justin Bieber? ¡Que no! ¿Puedo cantar como... Espera un momento ¿Como Madonna? Bueno, me la suda ¿Puedo cantar también como... Michael Jackson? ¡Me la suda todo, concha! ¡Me la suda todo! Es que madre mía, concha Es que acaso no tienes idea de lo tonta que eres Eres estúpida Madre mía, tío Es que no tienes límites Ni para conseguir una meta de trabajo Como para... Como para ser cantante Como para ser cantante, tío Deberías de irte a... Deberías de irte a un concierto De... A un concierto En donde salga... En donde salga la Lady Gaga Lady Gaga ¡Marian Carni! ¡Puta gracia! Lady Gaga Madre mía, siempre igual Lady Gaga ¡Ni puta gracia, Marian Carni! Es que te voy a pegar un... ¡Ay! ¡Marian Carni! ¡Como te vuelva a decir, Lady Gaga! Lo siento Deberías de apuntarte A un concierto Como Lady Gaga ¿Quién es? Hola, ¿qué tal? He traído cubos de polla ¿Por? Hola, señora Madame Lostralmain Me parece que he traído un cubo de pollas O debo decir Un cubo de pollo Me parece que tengo aquí Un cubo de pollos Para pedirlo a Globo A domicilio Me parece que está aquí, ¿no? Ay, madre mía Llevo con detraso hoy Madre mía, viejo Es que no puedes trabajar bien Parece que tengo Down O es por la gitana No, yo no tengo Down Es que me cabreo Por culpa de mi hija Es que está todo el día Como una puta cabra Y bueno No hay problema Muchas gracias Por pedir la comida Marian Carni A comer Que ya ha traído aquí El cubo de pollas A ver, ¿qué tal? Que están de puta madre ¿Qué? ¡Ay no señora! Llegó tarde ¿Qué coño quieres? Niñato de mierda Me cago en tus muertos Que llego tarde Que llego tarde A la escuela Pero si llegas pronto Anda ¿Cómo es que vas a llegar tarde? Madre mía Es que ¿Acaso no tienes ni puta idea? ¿Dónde tienes que ir A la puta escuela? ¡Que me voy a la escuela! Bueno Vas a ir a Vas a ir a la escuela Porque Si me lo han dicho Que yo vaya a la escuela Tío Es que madre mía Tengo que llegar tarde Se lo pregunto A la familia De la Marian Carni Bueno 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 Tranquilo Tranquilo Es que llego tarde Tranquilo niño Que tienes el síndrome Del conejo Lo siento Es que llego tarde ¿Qué tienes? ¿El síndrome del conejo? ¿De Alicia en el Pai de las Maravillas? Pues Mira niño Vas a llegar Vas a llegar Vas a llegar tarde Lo siento por las molestias Pero si es que mira Como no tienes un puto horario Pues mejor Te irías a llamar a la policía Y que te vaya Y que la policía Te lleve a la escuela Sería mucho mejor llamarlo Oye Oye señora Se lo llevo al niño A la escuela Lléveselo Vale 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 Me voy a la escuela Llego tarde Socorro Bueno señora Muchas gracias Es que este Madre mía Que pesado Tengo que irme A tomar un café Madre mía Es que tú eres Una gorda de mierda Ay Me cago en tu puta madre Como Como te vuelvo a decirme gorda Te voy a levantar Una puta hostia Ay madre Madre Eso no se hace Eso no se dice Insultar a unas personas Que están gordas O flacas Eso no se hace Me da igual María Encarni María Encarni Si es que te tengo que Pegarte un tiro En la cabeza Es que Madre mía Me da unas ganas De reventar aquí el culo Llena una lata de semen Es que Madre mía Me da unas ganas De tirarme un peo Y suicidarme Madre No te suicides Madre mía Madre mía Madre mía Ey 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 Mira Ey Mira Mira mamá Se va a estrenar la película De la cenicienta negra De 1951 Mira que película más chula ¿Has visto? Y todos los personajes son negros Mira que película Se van a estrenar hoy Mmm De una mierda Seguramente que va a salir ahí Unas ratas asquerosas Mmm Mmm Pero solamente Mmm 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 Pero solamente Era una broma Mmm Ey Mira quien viene por ahí Mmm Eh Oh mira El abuelo de mierda Mmm Oye Necesito vuestra ayuda Ay madre mía Este puta abuelo Este abuelo de mierda Tío Oye madre ¿Qué te pasa? Nada María Encarni Oye Moya Moya abuelo ¿Estás bien? ¿Estás bien abuelo? ¿Abuelo? Me llamo Me llamo Pelayo Coño Es que no puedo levantar Es que mis piernas se me duermen Al caminar Y por eso no puedo ir andando Madre mía Eres un anciano de mierda ¿Cómo puedes ir ahí A ir al cine así? Mira Estamos en el cine Estamos viendo la película de la cenicienta negra Y por eso Yo he venido ahí para estrenar Muy bien señora Dos entradas para ver la cenicienta Para ver la cenicienta negra A ver Son 3,97 euros Me cago en la puta Hey Mira madre Otra negra Mayankarni Muy bien Aquí tiene los paquetes de euros Ahí puedes entrar cuando te dé la puta gana Adiós Muy bien Gracias por las entradas Gracias señora Eres una buena persona Muchas gracias a ti también Y que no se te olvide un regalo especial Te regalo este armónica Una armónica Pero me cago en la puta Pero que regalo de mierda me lo has traído tú Vaya película de mierda Va a salir ahí un montón de negros Ahí a follar seguro Porque madre mía lo que se están liando parda Ay llevo todo el día limpiando coño Ay es que no sé qué hacer No te preocupes cenicienta Todo va a estar de puta madre Es que llevo todo el día limpiando Ayudarme Cenicienta ¿Qué haces ahí limpiando la mierda? Es que estoy limpiando Ay por favor Ay por favor Limpia la mierda Eres una hija de puta Y también vas a limpiar la Vas a limpiar la mierda Vas a limpiar y fregar los platos Frega los platos Coño Bueno son las órdenes del ley Padre necesito a una mujer que sea hermosa No como esa puta perla Que se lo follan 20 veces Y a mí que me da igual Solamente te digo que Es una puta farsa No lo ves que aquí Joder vaya mierda Vaya mierda Podemos Podemos irnos ya del cine Ay me estoy aburriendo Silencio Que estamos viendo la peli Vaya puta mierda Oye gran duque Oye perdóneme Me parece que somos una banda de negros No podemos irnos de aquí en 5 minutos Son las órdenes del ley Aquí Bueno Aquí te tengo una carta Lo siento Buenas noches Buenas noches Ley Su Alteza Hola su Alteza Soy la hermanastra Oh que peste Que peste Huele esa mierda Huele esa mierda Oye Bueno me parece que Voy a probar el zapato Seguramente de que me quede de puta madre No Si Seguramente de que me va a quedar de puta madre Cuando lo vea la tenicienta Se va a poner histérica Oh no Son esas chicas de puta A ver niñas Que os pasa Me parece que no has tenido ni puta idea Y el zapato Yo que se donde coño esta el zapato Vete tu a saber por donde esta La metí yo por el culo La metí por el culo Porque me da la puta gana Sabes Ay no puede ser Es que Y porque tengo que limpiar a Ney La mierda Madre mía Esto es una película racista Madre mía Podemos irnos del cine Joder Joder Si es que no puede ser tío Me estoy agobiando tío De ver la película de mierda Joder No te preocupes cenicienta Soy tu hada madrina Tal vez te podría yo ayudar Con un carlo Vas a ir Al baile Al baile Pero si yo estoy negra Si eres negra Porque lo eres Cariño Eres negra Porque te la ha sido a la polla Y aquí vas a estar de puta madre No te preocupes Que tengo aquí la varita mágica Para usarla Y también Para llevarla Vimbi Divi 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 Mmm Pfff Hostia puta Me he convertido en un zapato de cristal Yo no veo la gracia Esto es de ser la cista Por favor Me voy del cine ya Vámonos 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 Que me pongo nerviosa Vámonos De aquí Que me voy a irme a tomar por culo Te quiero Guapetona Y yo a ti Príncipe azul Te quiero Mi amor Que te quiero Besar Tu polla De amor Te quiero Enamorar De ti Y solo En tu amor Oye Hola ¿Hay alguien en el cine? Hola ¿Hay alguien En el cine? ¿Por qué se enamora De ese puto negro? Oh Qué bonita película Si es más chula Que su puta madre Oh Qué bonita película Guau Qué chula Guau Qué buena Las palomitas Están de puta madre Bueno Bueno Las órdenes del rey Se deben de repartir En dos en dos Como usted diga Su leal majestad Usted Me debe Una mierda Por Por mis hijas Incluido La Puta esclava Cenicienta No le digas eso Porque si no Te rajo la polla Y tú a mí Y tú a mí Me comes la polla